Hola que tal amigos del diario La Prensa y a todos los seguidores que nos siguen a través de las diferentes plazasformas En este momento está saliendo Don Milton Arce de las instalaciones del PLC 380 En donde no lo dejaban entrar, me decían Don Milton, no lo dejaban entrar al PLC Y no le recibieron la carta Don Milton Cuéntenos que es lo que dice la carta y que es lo que vino a hacer al PLC Don Bueno aquí venimos a decir que estamos poniendo la renuncia irrevocable Pero lo lamentable es que antes de que fuéramos la renuncia nosotros ya nos habían sacado La señora, la señora, la presidenta María Itéa Osuna nos va a sacar Ella como que esta es una hacienda de ella, ella maneja el partido como una hacienda de ella Sin actualización, esto para que, tiene que ser por la Junta Directiva Nacional Ya hasta puso otro candidato, Walter de Espinosa Ya lo puso a las 9 de la mañana y imagínate yo, son las 11 y media, las 11 y 5 Y ahorita estoy poniendo... Y usted no había renunciado oficialmente No había renunciado oficial O sea, no sé que como el consejo también se lo recibió Entonces la... Y la recibió, pues no la ha recibido No la ha recibido ¿Considera usted que la diputada Osuna estaba actuando igual como actuaba el doctor Alemán? No, es que ella está mandada por Arnold Alemán Esto es... Arnold no ha perdido los hilos, la gente tenía razón Yo me equivoqué, Arnold Alemán sigue mandando en el PLC Sigue mandando los hilos ¿Considera usted que Arnold Alemán la agarra como marioneta entonces a María Itéa Osuna? Sí, es que todo... Acuérdate que viene ella de chura de ella Ella era la secretaria de él O sea, yo me equivoqué yo Que creía que todavía podía cambiar ella ¿Cuál es su opinión de lo que hizo el PLC contra C4L ante el Consejo Supremo Electoral? No, lamentablemente, lamentablemente ella está cometiendo delitos Lamentablemente ella, la opinión, yo quería que todos los partidos participaran Eso es la situación que estamos viviendo en Nicaragua Hay quienes piensan que ella le está pagando favores al orteguismo A los diputados orteguistas Yo no te lo puedo contestar porque acordate que hay una ley para eso Y yo no quiero vincular más cosas Y sí, aquí está, no se recibió la denuncia Me cerraron los portones y así actúa ¿Y qué piensan estas elecciones? ¿Creen que valen la pena estas elecciones? Bueno, vamos a ver que el pueblo decida Acordate que yo no me quiero opinar Pero muchas gracias, Víctor Palabras de don Milton García Precandidato El ex candidato presidencial por parte en el PLC Que ya no acaba de renunciar Sin embargo no le recibieron la carta En las instalaciones del PLC 380 Criticó que ni siquiera había renunciado oficialmente A la candidatura cuando ya el PLC tenía listo ya otro candidato A la presidencia por parte de este partido En el diputado Walter Espinosa Lamentó que las acciones de María Aidea Osuna A quien considera Es un títere todavía en las manos De el expresidente Arnoldo Alemán Sin embargo recordemos que La esposa del expresidente Arnoldo Alemán María Fernanda Flores Ha señalado que su esposo ya no está Involucrado en la política Y no tiene ninguna incidencia También recordemos que el mismo PLC Anunció que Habían destituido del cargo de presidente honorario De este partido al expresidente Alemán Sin embargo Todas esas informaciones Las considera que son falsas El ex candidato a la presidencia Milton García Nosotros vamos a dejar hasta aquí esta transmisión Les informó Carlos Lario Pero seguiremos buscando declaraciones del PLC En torno a toda esta situación Gracias por ver el video